Detenido un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras atracar varias gasolineras. El detenido sustrajo a punta de navaja un total de 1.693 euros de tres estaciones de servicio de las localidades de Villarrobledo y Tomelloso. Además, contaba con cuatro requisitorias judiciales procedentes de la audiencia provincial y varios juzgados de lo penal de Ciudad Real que ordenaban su búsqueda de detención e ingreso en prisión. 19 personas ya se forman en Higueruela dentro del itinerario de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales del Dipo Alba Protege. El curso completará cerca de 570 horas de formación y busca apoyar la contratación de personas más vulnerables y fomentar el emprendimiento en sectores económicos que son clave para el desarrollo de las zonas rurales de la provincia. El Ayuntamiento realiza una treintena de actuaciones en las pedanías albaceteñas dentro del Plan de Empleo. Todo ello con cargo al Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis de la COVID-19. Las obras consisten en mejora de edificios e instalaciones de uso público, también de calles, aceras y mobiliario urbano. Arranca la tercera edición de los Premios Cinemas Music, que tendrán lugar hasta el próximo domingo. Tienen el objetivo de promocionar y difundir el cine y música en Albacete con actuaciones como proyecciones y presentaciones en Filmoteca y Popular Libros. La gala de premios será el sábado a las 8 y media de la tarde en el Teatro Circo de Albacete y estará amenizada por el pianista albaceteño Pedro Alonso Martínez. Ofrecerá una selección de bandas sonoras de películas de los premiados como Volver a Empezar o Amanecer que no es poco. El próximo 19 de marzo los albaceteños podrán disfrutar del nuevo Mester de Juglaría. El grupo segoviano ofrecerá un espectáculo con más de 10 músicos sobre el escenario repasando toda su discografía con su espectáculo Los Comuneros. Este describe la rebelión de las comunidades contra el absolutismo de Carlos I. Esta obra se llega a convertir en el himno no oficial de los castellanos y es un cántico reivindicativo con el que se identifican otras muchas gentes.